Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo? José, el Señor me ha mandado que haga planchas de metal para instruir a nuestro pueblo. Nefi, Jacob, venid. Vuestro padre desea hablaros. He visto una visión, por la cual yo sé que Jerusalén está destruida, y si hubiésemos permanecido en Jerusalén, también habríamos perecido. Pero a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Por tanto, esta tierra está consagrada a quienes el Señor traiga, y si obedecen sus mandamientos, serán bendecidos sobre la superficie de esta tierra. Pero cuando llegue el día en que degeneren en la incretulidad, después de haber recibido tan grandes bendiciones de la mano del Señor, si llega el día en que rechacen al Santo de Israel, el verdadero Mesías, su Redentor y su Dios, y aquí los juicios del que es justo descenderán sobre ellos. No sabe de lo que habla. Despertad y levantaos del polvo, y escuchad las palabras de un Padre tembloroso. Mi corazón ha estado agobiado de pesar, pues he temido que por la dureza de vuestros corazones, el Señor vuestro Dios viniese en la plenitud de su ira sobre vosotros, y fuese instalados y destruidos para siempre. No os rebeléis más en contra de vuestro hermano, cuyas manifestaciones han sido gloriosas, y el cual ha sido un instrumento en las manos de Dios para atraernos a la tierra de promisión. Porque si no hubiese sido por Él, habríamos perecido de hambre en el desierto. No obstante, habéis intentado quitarle la vida. Sí, y Él ha padecido mucha angustia a causa de vosotros. Pero si no queréis escucharlo, retiro mi primera bendición, y quedará sobre Él. ¡No! 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 Gracias.